Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara. Feliz comienzo de semana. Que tengan un maravilloso lunes. Espero que estén disfrutando al máximo y aprovechándole, sacándole mejor provecho a la vida, ¿no? Y pues bueno, ya que se comenzaron a conectar, ahora mismo quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con una de esas típicas historias de hispanos que llegamos a este país. Bueno, como la mayoría de inmigrantes llegamos a este país en busca de tratar de ser mejores personas, tratar de superarnos, tratar de vivir el sueño americano, tratar de ser mejores en todos los aspectos. Pero lastimosamente, pues no todo el mundo lo logra. Y este es el caso de... Anoche les puse en mi Facebook la historia de un hombre guatemalteco que escogió un lugar como este para venir y ponerse atrás de un arbolito y literalmente hacer sus necesidades fisiológicas. Ahí se hizo pupú, como decimos por ahí, ¿verdad? En términos bien profesionales sería defecó en la vía pública. La policía lo arrestó, lo metieron a la cárcel, acusado de un cargo de hacer de un acto inmoral en la vía pública, 300 dólares de fianza. Me imagino que pronto lo va a pagar y va a salir. Pero pues este hombre estaba todo golpeado, dice la policía, que ya estaba así, ya lo encontraron así. A ver, la verdad solo ellos lo saben, vamos a investigar, vamos a esperar que salga. Pero les quiero hablar del caso de un colombiano, se llama José Javier Dueñas. Este señor de 59 años de edad, ya casi va a ser 60, lo agarraron bien borracho. Este señor se metió a una reparación de llantas, a una venta de llantas, un negocio allí en la ciudad de Nocros donde venden llantas. Se metió corriendo y empezó a botar todo lo que encontró en su camino, aventaba cosas. Claro, llamaron a la policía a los dueños, ¿no? Cuando la policía llegó, este individuo ya estaba tirado en el suelo, completamente dormido. Este individuo, o sea, así de borracho estaba que se quedó dormido a medio salón. Y pues la policía, tras lo despertaron, hay un video que me pasaron las autoridades. En ese video se ve como el hombre, cuando intenta pararse, se desploma, se va de espalda una vez y otra vez. Cuando le preguntaron, ¿cómo llegaste aquí? Le dijeron, pues manejando, vine en mi casa, estaba en mi casa y me vine manejando mi carro, imagínate. O sea, un hombre bien borracho manejando su carro. Pues este señor dueña resulta que llegó a este país hace 30 años. Se hizo ciudadano estadounidense, él es colombiano, de ascendencia colombiana. Se hizo ciudadano estadounidense, pues, y pues el sueño americano, ¿no? Cualquiera quisiera poder tener ese privilegio, ¿no? Lastimosamente, pues los que lo logran, muchos de los que lo logran no lo aprovechan. Y este señor resulta ser que se puso a delinquir. Ya le suspendió la licencia por varios cargos de manejar borracho. Seis veces lo han agarrado borracho en los últimos 10 años. Ya su licencia está suspendida, ¿no? Pero aparte de eso, este hombre ahora hizo la locura de, bueno, se vomitó en su carro. Pero aparte de eso, hizo la locura de meterse a este negocio a hacer relajo. O sea, y acabó preso. Pero el punto es que como muchas personas con la adicción, el no poder controlar sus apetitos por el licor, caen en una desgracia que son capaces de hundirse en un abismo que ni siquiera ellos se dan cuenta. O sea, la verdad, duele saberlo, pero es una oportunidad que muchos quisiéramos y la están desaprovechando. Bueno, pues bueno, mi gente, esa ha sido mi crónica de hoy. Ahí está el video que me dio la policía de la ciudad de Norcross. Está el video en crudo. Aquí está en este video, en este link. Vayan al link, van a ver el video. Coméntenlo con toda confianza. Videos en récord público. Las autoridades lo dieron porque no necesitamos permiso en particular de las personas involucradas para poderlos, para poderlos exponer. Y pues bueno, literalmente, son casos que deben de salir a la luz, que si al final de cuentas, si no lo sacamos a la luz nosotros, pues alguien lo va a hacer, ¿no? Y quiera sí o no, son historias que nos competen porque involucran directamente a nuestra comunidad. Así que bueno, mi gente, cuídense. Son su amigo, su reportero Mario Guevara. Aquí me encuentro en la ciudad de Conjers ahora mismo, haciendo un reporte especial y más adelante les dejaré saber de qué se trata. Hasta pronto, que Dios me los bendiga. Y recuerden, lo vio primero aquí, compartan este video.